Yo llegué a Nueva York cuando era muy jovencita y trabajaba en la moda, pero también llegué a conocer mucha gente, actores, pintores, personalidades de la buena familia americana y conocí a Estée Lauder. No solamente la veía en un almuerzo en la Gran Uy, sino que también la veía en los grandes bailes. Empezó a ser famosísima, hacían unos productos maravillosos, hacían unas polveras maravillosas que nunca olvidaré. Gracias.